Luego la siguiente Estas son las típicas preguntas Como ya les dije Pueden ser preguntas de características Pero también pueden ser preguntas de función Por ejemplo ¿Para qué sirve el centriolo? ¿O qué pasa si ustedes dan una droga que desarma A los centriolos? O por ejemplo ¿Qué sucedería si una célula no puede Activar sus lisosomas? ¿Por ejemplo en qué funciones o procesos Están involucrados los lisosomas en una célula? ¿Qué sucederá si yo una célula le doy una droga Que desarma o desestructura el citoesqueleto De una célula por ejemplo El tema de para qué sirven los ribosomas O los cromosomas que son O cómo los clasifico Entonces el centriolo si ustedes se acuerdan Es un complejo supramolecular formado por Tubulinas Y tiene como función Polimerizar microtúbulos O sea formar microtúbulos Que van a formar parte del uso mitótico O el uso meiótico O del citoesqueleto de las células Luego tenemos el cisosoma Que ya sabemos que es un organelo membranoso De membrana simple Se origina del aparato de Golgi Y la función es Digestión celular Tiene enzimas digestivas que son ácidas Que se activan bajo determinadas condiciones Y los lisosomas están O participan En lo que es la apoptosis Como lo dije recién O el suicidio celular Pero también participan en la renovación celular Por ejemplo cuando hay que destruir organelos Que están dañados O todo lo demás Lo que se llamaría autofagia El ribosoma ya sabemos que es Se encarga de la síntesis de proteínas Es un complejo supramolecular Se concentran mayoritariamente En el retículo rugoso Pero también podemos encontrar En el interior De mitocondrias Y plastidios O cloroplastos Y también lo encontramos En el citoplasma Bueno y el cromosoma Ya sabemos que está El ADN enrollado con histonas Se encuentra en el núcleo Por lo tanto aquí Obviamente cuál sería la correcta ¿Cuál sería la correcta? La B, ¿no es cierto? Ya sigamos avanzando Acá tiene, ¿no es cierto? Dos esquemas de Sí, pues es la B de Bar El isosoma Dijimos que era un organelo de membrana simple Los otros son todos complejos supramoleculares No son No tienen Una bicapa lipídica O una membrana ¿Ya? ¿Se entendió? Porque esto tiene que ver con organelos membranosos Y no membranosos O estructuras membranosas Y no membranosos Y abajo tenemos Unos ciertos cromosomas Tenemos un cromosoma E, K y otro L Yo veo que el K está simple Y el L se encuentra duplicado Entonces Yo podría decir que El K, por ejemplo Pertenece a una fase Final de la mitosis O no sé De la telofase Por decir algo Y L podría ser Lo que yo observo En una célula Cuando está Para un cromosoma Por ejemplo Cuando está en profase Pero como sea Yo lo veo duplicado Entonces la A no puede ser Esto no puede ser un paromólogo Esto es Solo un cromosoma L no sería un cromosoma telofásico Sería eso Estaría mal Sería K Tampoco la D Entonces La más correcta es Que yo en L Tengo un cromosoma Metafase mitótica ¿Por qué? Porque metafase La mitosis Los cromosomas Se ubican en el plano Ecuatorial de la célula Todos se encuentran Alineados A la mitad De la célula Entonces claro Un cromosoma Duplicado Que aparece en profase De la mitosis En metafase Sigue estando Sí Y se coloca La mitad De la célula Por lo tanto Esa sería la correcta Entonces aquí Tenemos como preguntas Que nos pueden salir De mitosis o meiosis Donde nos hacen preguntar El N y el C Nos hacen preguntar Por la etapa O lo que está pasando Como para que ustedes Lo tengan en cuenta No sé si tienen duda O consulta De esto ¿Y ellos? Ya Entonces como les dije Las preguntas De L en el C Obviamente Esos son un clásico Que les pueden salir ¿No cierto? En ¿Cómo se llama? En el tema de la mitosis O en el tema De la meiosis Y también También el famoso tema De ir hablando Acerca de los cromosomas Por ejemplo Si les hablan De un par En profase Y luego les preguntan ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? En profase De la mitosis Por ejemplo El tema De la anafase También es otro tema Que se pregunta En O se ha preguntado A veces En mitosis Por ejemplo Si no me equivoco En la siguiente Claro En este año Por ejemplo Esta fue La prueba del año 2019 O sea De hace Tres años atrás La admisión 2020 O sea Admisión Admisión 2019 Pero Claro Y luego La publicaron El La publicaron El 2019 Pero Y La pusieron Como admisión 2020 En el fondo Pero se dio El 2018 Claro Se dio El 2018 Entonces Por ejemplo Aquí salió El tema De De La anafase Entonces Si se acuerdan De la anafase Es una etapa especial Porque Yo sé que parto Con DoN2C En G1 Luego paso DoN4C Al final De S Y G2 Luego tengo Durante toda la mitosis DoN4C Pero cuando llega Llego a la A la Anafase Se supone que Lo que va a ocurrir Es que se van a separar Las cromátidas hermanas Las cromátidas hermanas Se van a separar Entonces Como se separan Las cromátidas hermanas Va a dar La sensación De que aumentamos La prohibida Al doble Y luego Esto Al dividirse En T Lo fase Me va a dar Dos células DoN2C ¿Por qué? Porque Supongamos Que tenemos No sé Pues el Par Y luego Este par Yo en Anafase Lo voy a Separar ¿No es cierto? O sea No voy a Separar el par Quiero decir Voy a Separar Las cromátidas Voy a Separar Las cromátidas hermanas Entonces Las cromátidas hermanas Se separan Literalmente Una Va a un lado Y otra Va para otro Y lo mismo Pasa con el otro Cromosoma Entonces Da la sensación De que el Número de Centrómeros De hecho El número De centrómeros Aumenta Al doble El número De centrómeros Aumenta Al doble Y como el número De centrómeros Aumenta Al doble Es como Si aumentara La ploidía ¿Entienden? Entonces ¿Qué es lo que pasa En anafase? En anafase Lo que pasa Es que Los centrómeros Se duplican En anafase Lo que pasa Es que los centrómeros Se duplican Porque recuerden Que los centrómeros Son la zona De angostamiento De los cromosomas Entonces Si yo tengo Un cromosoma Duplicado Y luego Yo separo Sus cromátidas Hermana Es como Si hubiera Aumentado Al Si usted me dice Lo mismo Sí pero Quiero que entienda Que aquí El centrómero Se duplicó Acá tenía Un solo centrómero Y acá tengo Dos ¿Por qué? Porque el cromosoma Se separaron Sus cromátidas Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Aquí? Lo que va a pasar Es como que Hubiera aumentado La cantidad De centrómeros Totales Y como si Hubiera aumentado La cantidad De cromosomas Simples Y si aumenta La cantidad De cromosomas Simples Obviamente Aumenta La cantidad De cromosomas Porque 92 Sería el equivalente Es decir 23 por 4 ¿Se entiende? 23 por 4 O sea no 22 O sea 23 pares De cromosomas Que van a irse Hacia la célula De la izquierda Y 23 pares De cromosomas Que se van a ir Hacia la célula De la derecha No sé si me estoy Explicando chiquillo Aquí hay que verlo Como con un diagrama Mejor es claro Pero en fin Entonces Si La célula humana ¿Cuántos pares tienen? 23 pares Eso Ya ustedes lo saben 23 cromosomas maternos Y 23 cromosomas paternos ¿Qué es lo que va a pasar En una fase? Cada cromosoma Sufre que Sus cromatis hermanas Se separan Por lo tanto Cada cromosoma Duplicado Duplica su centrómero Cada cromosoma Tú me dices Ya profe ¿Cuántos cromosomas tenemos? Le acabo de decir Que tenemos 23 pares O sea que tenemos Un total de 46 cromosomas Tenemos 23 pares O sea 46 cromosomas ¿Sí? 23 pares 46 cromosomas Entonces como tenemos 23 pares O sea 46 cromosomas Y recuerden que En la metafase Se pusieron todos En la mitad de la célula En el plano ecuatorial De la célula Estaban todos en fila india Todos estaban en fila india Los cromosomas duplicados Todos en fila india Y ahí comienzan Y ahí comienzan a separarse Las cromatis hermanas Y empiezan a migrar A los polos Uno a la izquierda Otro a la derecha Uno a la izquierda Otro a la derecha Y así sucesivamente ¿Se entiende chiquillos? Entonces como eso pasa Porque todos los cromosomas Metafases estaban alineados Entonces me dice ¿Cuántos cromosomas Profes? 46 Pues si ya le dije Que eran Hay tres pares 46 Todos en el plano ecuatorial De la célula ¿Y qué ocurre? Se separan las cromatis Hermanas Entonces ahora ¿Cuántos tenemos? Tenemos 46 Que se van a ir a silica A la izquierda Y 46 Que se van a la derecha O sea en total 92 Por eso les digo Se duplican los centrómeros Es como si Aumentaran Los cromosomas simples En el fondo Desaparece el cromosoma Duplicado Y ahora tengo Cromosomas simples Esto se produce Por los centrómeros Básicamente No es que hayan Aumentado las cromatis Si las cromatis Son las mismas Lo que pasó Es que aumentaron Los centrómeros Por eso es que hubo Como este fenómeno ¿Se entendió chiquillos? Tenía 46 cromosomas Humanos en línea 23 maternos Y 23 paternos Y lo que ocurrió Es que en mitosis Se separaron Las cromatis hermanas De cada cromosoma Las cromatis hermanas De cada cromosoma Las cromatis hermanas Acuérdense que son La copia O sea tengo Un cromosoma Supongamos que viene Del padre Y yo lo corto en dos La cromatia Que se va para la izquierda Y otra a la derecha Y lo mismo después Pasa con el materno O sea que Aquí no estoy separando Los cromosomas homólogos Materno y paterno Estoy separando Solo las cromatias Y van a mirar Hacia los polos De la célula ¿Sí? ¿Se entendió o no chiquillos? Si no para repetirlo Es que lo que pasa Es que la duplicación Ocurre en G2 Así que la duplicación Ya ocurrió hace rato Lo que no debería pasar Es que usted dijera Que no se duplican Los centrómeros O sea que los centrómeros No se duplican El ADN ya se duplicó Los centrómeros No se duplican Por lo tanto La célula No tiene anafase Si la célula No sufre anafase Entonces usted quedaría Con los cromosomas 2N4C Y no podría Migrar a los polos O sea que se tendría Que volver a restablecer Un núcleo Y es como que queríamos En profase No sé En profase Eterna Por así decir Un ejemplo Como exagerado ¿Por qué? Porque Como que pasamos De la profase A la metafase Y la anafase No funcionó Así que en el fondo Después No logramos Generar otro núcleo No pudimos separar La información O Distribuirla De manera equitativa Entre las dos células De hija Entonces como les dije Anteriormente Tengo 23 pares De cromosomas 23 del padre 23 de la madre O sea en total 46 Todos se ubican En fila india A la mitad de la célula Y luego Estas como mariposas Se separan O se cortan en dos Entonces voy a tener 46 mariposas Hacia la izquierda Y 46 a la derecha O sea en total 92 ¿De acuerdo? Chiquillos Entonces En una fase Es como si Se duplicara La ploidía Pero no es que sea Algo real Pues algo como Virtual Por así decirlo Ya esta otra pregunta Estas son como Las clásicas preguntas Que ustedes van a ver De organelos Que ya hemos comentado Tantas veces ¿Qué pasa Si dan una droga Y que bloquea El retículo liso? O destruye Las enzimas Del retículo liso? O ¿Qué pasa Si a una célula No sé O se le destruye El retículo endoplámico rugoso? O se le da Una droga Que bloquea La actividad De las mitocondrias O sea Típicas preguntas Que tienen que ver Con drogas O procesos Que destruyen Organelos Y luego Les preguntan ¿Por qué procesos? O qué No sé Como cosas Se dañan En la célula Entonces Si yo tengo Que En la división De la célula A raíz de una planta Se aplica una sustancia Que destruye El complejo Y yo me pregunto ¿Para qué sirve el gol? Y el gol Y en las células vegetales Ustedes acordarán Que sirve Para formar La pared celular Que da origen O sea Que se origina A partir del Dictiosoma La pared celular De la nueva célula Que Porque Si yo tengo Una célula vegetal Si yo tengo Una célula vegetal Y esta célula Tiene una pared ¿No es cierto? La pared Va a estar ahí Para siempre No pasa nada Pero cuando hay mitosis Se supone que Se Forman los dos núcleos ¿No es cierto? Y luego O sea Y junto con eso Se formó una pared Como un tabique Que separó ¿No es cierto? Las células hijas Que Se generaron O sea que aquí No hay un aumento Del Del volumen celular Por así decirlo No hay un aumento Del volumen celular Acá la célula Se fragmenta O se divide Si ustedes quieren decirlo De alguna forma Donde la citokinesis O sea la separación De las dos células Ocurre porque Se forma un tabique Que está hecho De pared celular ¿Se entiende? Y ese tabique Se origina a partir Del complejo gol Y así que si ustedes Lo destruyen O lo dañan No tendríamos Cómo Formar ese tabique Pero yo no puedo decir Que se detiene la mitosis ¿Se entiende? ¿Se entiende chiquillo La pregunta? ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces a propósito De esto que estoy diciendo Ya muy bien Sería la B ¿Sí? Eso Eso chiquillos Como les dije Acá El objetivo De lo que yo estoy Haciendo con ustedes Y ayer se lo explicaba A los que vinieron a Química Más que Empezar a decirles Ya la alternativa Esta Y como la razón Es hacer un repaso Donde ustedes pueden También plantearme Sus preguntas Pero además Yo necesito que ustedes Imaginen Formas alternativas De preguntar lo mismo O Una forma O sea Me refiero El formato de pregunta Respecto a otro organelo Por ejemplo Acá sale el complejo Golgi Pero podría ser Otro organelo Por eso les digo ¿Qué pasa si damos una droga Que destruye el retículo liso De una célula De una glándula De una célula De una glándula endocrina No sé O qué pasa si una célula Inactivamos los lisosomas Por una droga Entonces Esas preguntas Son como Para Medir El grado de manejo Que tienen los estudiantes De los organelos ¿De acuerdo? Ya Acá Si ustedes se fijan Este año Como que Igual preguntaron Más de mitosis y meiosis O sea que Hay años en que No preguntan mucho De mitosis y meiosis Y hay otros años En que Preguntan un poco más Por ejemplo Aquí Fíjense que llevamos Tres preguntas al hilo Que son Dos de mitosis Y esta Como entre comillas Así de meiosis Entonces Puede Ser años Que les salga más preguntas Este año salió En común Tres preguntas liderales De mitosis o meiosis Pero hay otros años En que sale Una sola pregunta Entonces Depende un poco Del año ¿Ya? Entonces Si ustedes ven El modelo 2022 Se van a dar cuenta Más o menos Cómo podría venir La prueba de este año ¿Por qué? Porque el modelo 2022 Como igual salen Algunas preguntas O ejercicios Que se preguntaron El año pasado O que se evaluaron El año pasado Hay algunas nuevas Que agregaron Obviamente Pero me refiero Que hay Varias preguntas Que salieron El año pasado En la prueba real Y esas preguntas Obviamente Ya no van a salir Este año Porque no se las van A repetir Dos años ¿Entienden? Recuerden que Estos modelos De prueba Contienen Preguntas De la prueba Real que se aplicó En el proceso En el proceso anterior Entonces Si se dan cuenta Yo me doy cuenta Que tengo un problema En este tema De la fecundación Porque se supone Que ustedes Tienen que tener Los cromosomas En haploidía O sea Los gametos Femeninos Llamado Traten de fijarse En la experiencia En la experiencia En general ¿De acuerdo? No sé si Tienen duda O consulta De este ejercicio Chiquillos No Ya vamos avanzando Ya Varias veces Hemos hablado De la misma cosa De Que por ejemplo Ustedes Les van a colocar Los típicos gráficos Tenemos que Aprender Lo que significa El 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 grupo Control Respecto Del grupo Experimental O el grupo Tratado También podemos Por ejemplo A veces nos pueden Preguntar Por el grupo Placebo Por ejemplo O el que Recibe Como una droga Falsa Falsa Entonces todo eso Estos conceptos Hay que tenerlos claros Entonces en este gráfico Yo me doy cuenta Que Las células Control Que serían las células En una situación Sin la droga O sin el tratamiento O sea en situación normal Cuando yo le doy una hormona X Inmediatamente disminuye Según lo que yo estoy viendo aquí Lo que se llama respuesta celular O sea que la hormona O sea que la hormona induce Una disminución En una respuesta No sé cuál No tengo idea Y aquí solamente Tengo que hablar De lo que veo en el gráfico En cambio Con las llamadas células Tratadas Me doy cuenta De que Agrego la Hormona X Y se mantiene Constante la respuesta De la célula Entonces dice El gráfico muestra La respuesta inducida Por la hormona X En dos cultivos Del mismo tipo celular Uno control Y el otro tratado Previamente con una proteína Para el que no lo sabe La proteína es Una enzima digestiva Que degrada proteínas Generalmente Todo lo que termina en asa Es una enzima O sea una proteína De estructura terciaria Que tiene actividad Catalítica Que puede catalizar Un proceso O una reacción Con respecto al gráfico Es correcto Que la proteína Destruye la hormona X Entonces Si ustedes se fijan Aquí Yo lo que estoy viendo Simplemente es que Tengo Las células normales Y las células tratadas Unas responden Con la hormona Y las otras no Eso es lo único que tengo ¿De acuerdo? Entonces La A dice La hormona destruye La hormona X O sea no sé Cómo afirmar eso ¿Entienden? Si alguien me dice Profes que la hormona Es proteica Si la hormona fuera proteica Podría ser una O una posibilidad Pero no nos dicen Si la hormona es lipídica ¿Se entiende? O derivada de aminoácidos Entonces El empezar a decir No, la A Es como que Ya empezamos a Suar a inferir Yo tengo que fijarme Solo en lo que yo veo La hormona X Tiene un receptor intracelular Nuevamente Si la hormona Fuera lipídica O derivada de aminoácidos Sí Podría ser cierta esa Porque Podríamos suponer Que la hormona Atraviesa la membrana Celular o plasmática Y se encuentra Con un receptor Que está dentro De la célula Pero eso no lo podemos saber C El tratamiento previo Inhibe el efecto De la hormona X Bueno Yo me doy cuenta Que si las células Son tratadas Previamente Obviamente Quieren que haber sido Tratadas previamente Por esa enzima proteasa Lo dice el enunciado Me doy cuenta Que ahora la hormona X No genera un efecto O sea que como que Las células Se tornan insensibles O se inhibe el efecto Lo cual sería correcto Y esa sería La respuesta correcta Porque todas las otras Como les dije Son suposiciones De que es lipídica De que es proteica Bueno Y el hecho De que las células Control Sean inhibidas Por la proteasa No tiene ningún sentido Porque esas células Control No las estamos tratando Así que sería Como haber Entendido Súper mal Entonces este es un ejemplo Obviamente No les van a poner El mismo gráfico Pero Les pueden poner Un gráfico Como les dije De una hormona De una droga Que ayuda En una neurona No sé En una célula de hígado Lo que sea O algún proceso Y simplemente Lo que ustedes Tienen que hacer Es Anotar Lo que es O buscar La alternativa Más directa La que no es Una sola inferencia Y la que es siempre Verdadera para todos los casos No sé si se entiende Chiquillos ¿Dudas con respecto A este gráfico? Como les dije Anteriormente acá El objetivo principal Más que darles La respuesta O es como En el El fondo Cómo poder responder Frente a los gráficos De manera correcta Ya sean de química Física Biología Y la respuesta es Yo veo el enunciado Más El gráfico Y yo solamente Voy a contestar Lo que veo Directamente Del gráfico No voy a hacer Sobre inferencia Ni voy a buscar La alternativa Más compleja Generalmente Busco la respuesta Más general Posible Y la que siempre Verdadera Bajo cualquier situación Lo demás Va a ser especulación ¿Entienden? Y eso no es Correcto Ya El famoso tema De la diabetes Nosotros dijimos Que hay que saber A esta altura Que tienen dos hormonas La insulina Y el glucagón Ustedes saben Que la insulina Es la hormona De la comida Se produce por el páncreas Cuando ustedes Consumen alimento O sea Tienen una alza En los carbohidratos Mientras que El glucagón Es la hormona Del ayuno O sea De cuando uno No está comiendo Cuando uno Está entre comidas Entonces La insulina La insulina Tiene un efecto Hipoglicemiante O sea Baja La glicemia Como consecuencia Del alza De la glicemia Por la ingesta De carbohidratos O alimentos Por lo tanto Por eso es la hormona De la comida Porque ayuda A contrarrestar El alza De la glicemia En cambio El glucagón Hace lo contrario Lo que hace es Subir la glicemia O sea Tiene un efecto Hipoglicemiante Frente a las bajas De la glicemia Provocadas por el ayuno O sea La falta de comida ¿De acuerdo? Entonces La diabetes tipo 1 Y la diabetes tipo 2 La diabetes tipo 1 Y tanto la 2 Producen hiperglicemia ¿Por qué se produce Hiperglicemia? Porque La diabetes tipo 1 Lo que ustedes tienen Es una falla En la hormona Insulina Que no Se produce O si se produce Está defectuosa Por lo tanto No se puede unir Al receptor De membrana Que permita activar Un canal transportador De glucosa Que permite Que la glucosa Se transporte Desde el extracelular Hacia el intracelular Y por lo tanto Que la glicemia Baje Porque recuerden Que el objetivo De la insulina Es hacer un transporte De la glucosa Desde la sangre Hacia el interior De las células De reserva O de los órganos De reserva Como el hígado Y el músculo Esquelético Promoviendo La glucogenogenesis ¿Ya? Entonces La diabetes tipo 1 Falla La síntesis De la síntesis De insulina O la insulina Está defectuosa Y en la diabetes tipo 2 Lo que falla Es el receptor De la insulina Porque uno produce Insulina de manera normal Pero el receptor Está defectuoso Se une de manera parcial O incompleta A la insulina Y como consecuencia A mediano A largo plazo Se produce una Elevación en la glicemia Entonces una persona Que pedece Diabetes tipo 1 ¿Cuál es la siguiente Característica Debería presentar? Incremento La reabsorción De agua A nivel renal Nivel plasmático De glucosa elevado Sobre el Bueno Estamos de acuerdo Que sea diabetes 1 Cualquiera sea la diabetes Tiene que haber Un nivel elevado De azúcar Faltan los niveles Plasmáticos de glucosa Bueno Si estamos diciendo Que si la insulina Falta O se produce De manera defectuosa O está mutante O no No se produce Obviamente Ahí va a haber Diabetes ¿Se entiende? Por lo tanto Sería la E Entonces usted dice Bueno Bueno De partida No sale la opción 1 Y 3 Así que no Podría haber sido La 1 Y la reabsorción De agua A nivel renal Se aumenta Por una hormona Que se llama La hormona Antidiurética Y no tiene Nada que ver Con lo que Estamos hablando Aquí Ahora Cuando una persona Diabética Normalmente Orina mucho Porque bota Mucha azúcar Por la orina Por el pipí Y esa azúcar Que se bota Se une Por enlaces Puentes de hidrógeno Al agua Entonces Al botar soluto Se bota también agua Porque se produce Un fenómeno Que se llama Arrastro Es lo mismo Que ocurre En la diarrea Chiquillos Cuando uno Tiene diarrea Es porque Por algún motivo Llegó Algún carbohidrato Por ejemplo O alguna sal Al colon Y no se absorbe Y esa sal Y ese soluto Retiene el agua Que queda Dentro del colon Y cuando uno Va al baño Bota el soluto Pero bota el agua ¿Se entiende? Porque no se absorbió La sal A la hora que Absorvemos sal Y absorbemos el soluto Se puede absorber El agua Sin problema Entonces La uno Como que no Tiene nada que ver ¿Se entiende? ¿Se entendió Chiquillos? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya Respecto de la 10 Esta pregunta acá Bueno Nosotros dijimos Que en genética Yo les conté a ustedes Que lo más importante Era la primera ley De Mende O sea que era como algo Que nadie podía dar la prueba Sin saber primera ley Después de la primera ley Que era lo más importante Venían las variaciones De la primera ley Dentro de las Variaciones de la primera ley Estaban Los cruces de grupos de sangre O que se llaman Lelos múltiples El fenómeno de codominancia Que en el fondo Son grupos de sangre La misma cosa La herencia intermedia Que sale tarde más y nunca Y La herencia ligada al sexo O sea Al cromosoma X O si ustedes quieren También la herencia Ligada al Y Que se llama holandica Entonces La herencia ligada al sexo Normalmente hablamos De una herencia ligada Al X recesivo Y se supone que Se transporta Esa herencia A través del X Entonces el X Ustedes saben Que lo puede heredar El padre A las hijas Pero no a los hijos En cambio la madre Puede heredar El trastorno Tanto a hijas Mujeres Que como a hijos Hombres Si es que tiene El alelo defectuoso Entonces me dice Tengo una niña Que tiene una enfermedad Recesiva Entonces quiere decir que Si tengo esa niña Es porque recibió Un X con la pifia Del padre Y un X con la pifia De la madre No puede haber recibido Solo de uno Si no, no habría tenido La enfermedad Recibió de ambos Progenitores del defecto Si recibió de ambos Progenitores del defecto Podría ser que usted Me dijera que ambos Padres estaban enfermos Sí, podría ser una opción Que ambos padres Estaban enfermos Pero también podría ser Que a lo mejor La madre era portadora Sana Y el padre era enfermo Por ejemplo Que es como el clásico Entonces dentro De la alternativa Usted me dice Bueno, pero no está Como la notación clásica No, simplemente hay puesto Un X normal Y un cerito Asumimos que el X normal Sin nada Sería como el dominante Y el X con el cerito Sería como el Que tiene el defecto O el recesivo En este caso Entonces obviamente La opción correcta aquí Sería cuál, chiquillos? Sería la depo Porque el padre Tiene el defecto Y la madre también Y ambos segregan Segregan el X defectuoso Si yo tengo una niña Es porque Que recibió dos X Entonces tiene que recibir Un X del padre Y otro de la madre ¿Entienden? O sea, esa es la opción Y si recibió la niña Un X del padre Y de la madre Y es enferma Es porque tenía Ambos padres Tenían el defecto ¿Se entienden, chiquillos? En este caso La madre le da la pifia Y el padre también En el C Si yo tengo el C No podría haber tenido Una hija enferma Porque la madre Da un X defectuoso Y el padre del X sano Entonces sale un heterocigoto Y ya dije Que el X sano Es dominante Sobre el enfermo Entonces habríamos tenido Hijas portadoras Portadoras sanas En el fondo No habríamos podido Tener una hija enferma Entonces esto Que estoy diciendo Es un clásico PTU Que les podría salir La herencia legal X, chiquillos No se pregunta Todos los años Se preguntó este año Ya les dije Que salió el año El año 2018 O sea, salió el año Admisión 2019 Claro, admisión 2019 Se dio a finales Del 2018 Y luego El 2019 Se publicó Esta prueba Que fue modelo Admisión 2020 ¿Ya? Ya, para ir Vamos a ir cerrando ya Tenemos por ejemplo Acá un gráfico Esto Fíjense que no hay Que hacer cruces Aquí ni nada Aquí es como Lo que yo les dije Preguntas de análisis Y interpretación de tabla Y toda la cosa Y aquí yo me doy cuenta Que hago distintos cruces Entre dos especies De flores ¿No es cierto? En distintas estaciones Y me doy cuenta Que voy variando El pH del suelo Y voy teniendo Si me resulta o no Esta cruza Que estoy haciendo Este híbrido En algunos casos Me resulta En otros no Entonces Por ejemplo Yo veo que El ácido No me funciona Ni en verano O sea No me funciona Ni en verano Ni en invierno Pero si me funciona El ácido En primavera Por ejemplo Luego me doy cuenta Que el básico Me funciona En verano Pero no me funciona Ni en primavera Ni en invierno Entonces Si ustedes se fijan Con esto Ya podemos hacer Conclusiones Entonces Usted dice Ah Está influyendo La estación del año Sí Y también El pH del suelo Claro que sí Pero El tipo de cruzamiento En función de esto Si yo veo que Todos los cruces Son los mismos No sé si me explico ¿Se entendió chiquillos Por qué sería la correcta Dos y tres Sí Yo tengo que buscar Los casos de éxito En el fondo O sea Me interesan Los que no resulta Pero yo quiero buscar Los casos de éxito Y me doy cuenta Que los casos de éxito Coinciden con Una determinada cantidad De pH Respecto de una Estación ¿Se entiende? Y al final Incluso ni siquiera Me preguntan el detalle Es como ¿Cuáles son las variables Que están involucradas? Eso es lo que Les estoy contando a ustedes ¿Se entiende? ¿No chiquillos? Sí Ya Este es como Les digo Un ejemplo De pregunta Así De HPC Al final Que me dice Pero esto era Una pregunta Genética No Esta era una Pregunta De habilidad De pensamiento Científico Puede ser Un gráfico Puede ser Lo que ustedes quieran No hay que ser Aquí Alguien sin saber Mucho conocimiento Pero que sabe Leer la tabla Debería haber tenido Buena Ya Respecto De las pirámides Acuérdense Que el año pasado Como que La habían sacado Y las volvieron A meter de nuevo Es como el tema De la bioacumulación ¿Ya? Entonces En cualquier pirámide Ecológica El nivel trófico De los consumidores Primarios Corresponde a Sabemos que son Los organismos Autótrofos Fotosintéticos Los que son Los productores Primarios Y los consumidores Serían los que Consumen A esos autótrofos Fotosintéticos O sea A esos productores Primarios Entonces Si me dice Consumidores Primarios Necesariamente Tengo que pensar En herbívoros Evidentemente ¿Se entiende Chiquillos? Sí No sé Esta pregunta No sé si era tan Compleja Era quizás Para alguien Que a lo mejor No tiene claro Lo que es un consumidor Primario Así como No se aprendió Que viene El productor Luego el consumidor Primario El consumidor Secundario Etcétera Etcétera Esta pregunta Causó bastante revuelo Me acuerdo Cuando yo hice La revisión Del ensayo Al año Siguiente Porque Eran dos años Seguidos Que se estaban Preguntando Por la Enzima rubisco Y la fotosíntesis Entonces como que A alguien le pareció Como una cosa Muy bizarra Que preguntaran Ese detalle Recuerden que En fotosíntesis Se pregunta Fase clara Y fase oscura Y en la fase oscura Está el ciclo De Calvin Con la etapa De fijación Del carbono Donde interviene La de encima rubisco Entonces Esta pregunta Fue como la pregunta Polémica del año Yo les dije Que normalmente Hay una pregunta Que causa polémica O como Como normalmente Porque Hay una pregunta En un módulo Ya sea física Química Biología Que es como Una pregunta Quizá un poco Más específica O que se yo Se supone Que estas preguntas Ya no deberían salir Ya Al menos ustedes Pero Como para que tomen En consideración Que a veces Pueden preguntar Un detalle ¿Se entiende? Y aquí no es Como razonamiento Aquí es como memoria Alguien se acordaba De como se llamaba La enzima Que participaba En este proceso Si alguien nunca Se aprendió eso Como que era Medio difícil Decir Ah sí La fijación Del dióxido De carbón Se entiende Que era como Medio complejo Entonces este año Yo me acuerdo Que lo discutí Con algunos alumnos Que habían dado La prueba Del año anterior Y que habían hecho Prego Estaban haciendo Prego En el año 2019 En el fondo Entonces Ellos me decían Profes Y salió esta cuestión Y claro Sí Por eso les digo Las preguntas Que en el fondo Son más actualizadas Y por eso les dije Que tienen que revisar Usted el modelo 2022 Son preguntas Más como tirado Al tema de habilidad De pensamiento científico Más que preguntas De memoria Entonces estas preguntas Son todavía Como antiguas Como de la admisión De les dije 2020 Que en el fondo Fue la prueba Del 2018 Entonces Pero esta pregunta 14 no Esta pregunta De aquí Es una pregunta Ya como Que tiene que ver Con ecología Tiene que ver Con razonamiento Por ejemplo Yo les podría preguntar Acerca de cuáles son Los factores Densos dependientes O densos independientes Eso es un tema Que normalmente se pregunta O se ha preguntado Históricamente Entonces Esto es materia Por ejemplo En ecología Vimos que Las poblaciones Tienen factores Dependientes De la densidad Por ejemplo Mientras mayor sea La densidad de una población Y mayor sea El número 22 por área Hay mayor riesgo De que se contagien Enfermedades Entonces Las enfermedades O los parásitos Son densos dependientes Y eso afecta La mortalidad Y la natalidad Lo mismo sucede Con la depredación La competencia La disponibilidad Alimento Si hay muchos animales Aumenta la competencia Por los recursos Al contrario Si hay menos animales Hay menos densidad Hay menos competencia Ahora Si yo les digo Que hay un incendio Y se arrasó Con todo el bosque Donde vivían estos animales Lo mismo sería Mucha o poca densidad Mueren casi todos Por igual Es un fenómeno independiente Si tengo mucha O poca población Y si tengo alta O baja densidad Entonces la mayoría Obviamente es un fenómeno No controlable Es algo externo Del factor O sea No es un factor Denso dependiente Un factor denso independiente Pero si yo pienso En los arbustos disponibles Que son el alimento Para los animales Y el número de depredadores Obviamente que ahí hablo De factores Que son dependientes La 13 Dije que era La fijación del dióxido de carbono Porque expliqué Que en la fotosíntesis Hay una fase clara Y una fase oscura En la fase clara Ocurre la fotólisis del agua Y la formación de ATP Y NADPH Que son los productos Que se van a utilizar En la fase oscura La fase oscura Pues independiente De la luz De la fotosíntesis Se basa En la actividad De una enzima Que se llama Rubilosa difosfato carboxilasa O rubisco La rubisco Es una enzima Que lo que hace Es capturar CO2 De gas En el aire En la planta Específicamente En el estroma Del cloroplasto Y lo que hace Es procesarlo Para poder formar Moleculas orgánicas Pero ese proceso Consume energía Y esa energía Que se consume Es ATP Y NADPH O sea energía química Que se fabricó En la fase clara O sea que la fase clara Alimentó a la oscura Y alimentó la energía Para que la enzima Rubisco Hiciera la pega O sea Que para que la rubisco Funcionara Habíamos que Tenemos que administrar La energía En el fondo Y esta enzima Con el CO2 Y con la energía Fabrica finalmente El producto Como la glucosa O lo O ácido graso Que necesita la planta Entonces por eso Era la B Ficación de dióxido de carbono Y respecto a la 14 Lo que yo estaba diciendo recién Es que el alimento Los recursos El espacio La depredación La competencia Y los parásitos Son factores densos Dependientes Pero la minería Un incendio Una catástrofe Una inundación Son factores Independientes De la densidad Por lo tanto La 14 Es 2 y 3 O sea De dedo ¿De acuerdo? Acá Bueno Como les dije Las epidemias ecológicas Generalmente No se preguntaron Se sacaron un tiempo Pero De hecho Este fue el último año Que se preguntó Y el siguiente Se sacaron Y luego se volvieron A poner Pero en fin Recuerden Que cuando le hablan De pirámide de número Nosotros estamos hablando De número de individuos Y si yo veo Que están en la misma escala Me doy cuenta Que son comparativos O son comparables Lo único que cambia aquí Es como La base O el número de individuos Que tengo De productores En la comunidad 1 Y respecto a la 2 O sea que Cuando yo tengo Una pirámide invertida De número Asumo que se trata De árboles En cambio Cuando tengo Una pirámide de número Con una base amplia En los productores primarios O sea las plantas Asumo que pueden ser Arbustos pequeños O alguna hierba O pastizal No lo sé Entonces acá me preguntan ¿Cuál es la correcta? Dice B La comunidad 2 Se sustenta Con un menor número De productores Que la 1 Bueno eso Es lo que estoy viendo O sea que Sería como Algo súper así Visible y lógico Después tú me dices Pero profe ¿Es correcto decir igual? O sea no Si hubiera dicho acá La comunidad 2 Tiene una pirámide De tipo invertida Habría sido correcta También Pero me dicen Lo que es correcto Afirmar No deducir ¿Se entiende? Si hubiera sido deducir Ahí digo claro Es invertida ¿Ya? ¿Se entendió chiquillos Que quiera la B De barco Para ir avanzando Porque vamos a ir cerrando ya? Florencia Joaquín En el fondo Es como lo que yo veo Ambas comunidades Tienen el mismo Tipo de productores Yo no puedo afirmar eso Con un mono así La comunidad 1 Tiene pirámide invertida Dijimos que no es eso Eso sería la 2 La comunidad 1 Presenta mayor número De niveles tróficos Pero si son 4 niveles O sea que No sé No podemos Decir la otra Y lo de la densidad Tampoco Si estábamos diciendo Que son comparativas En números Son iguales en el fondo Excepto El primer peldaño Dice Para que una población De mamíferos Tenga una tasa De crecimiento positiva Se debe cumplir ¿Qué? Obviamente Antes de leer Cualquier alternativa Cuando digo Tasa de crecimiento positiva Estaría diciendo Que la natalidad Deba ser superior Que la tasa de mortalidad Y que la inmigración Sea mucho mayor Que la inmigración Después dice El porcentaje De la población En edad reproductiva Sea más alto En edad reproductiva Sería Como los adultos jóvenes Que están reproduciéndose ¿Ya? Pero la idea Es que la base Sea como una amplia Mientras más cabros chicos Hay Se supone que Esos cabros chicos Después se van a transformar En adultos Y esos adultos Van a tener cría Entonces Lo que tienen que tener Mayor porcentaje De la población No son los animales En edad reproductiva Sino que son la base Que la tasa de inmigración Sea mayor Que la de inmigración Al revés Que la proporción De machos Sea igual a la de hembras Eso no tiene sentido La cantidad De individuos Que nace Sea igual A la cantidad De individuos Que mueren Eso sería Que se mantiene Constante el crecimiento Y la edis El porcentaje De la población Prereproductiva O sea Los que están En la base Los que son Crías Sea mayor Que el de la reproductiva O sea Que los individuos Que tienen Edad reproductiva Esta materia Chiquillos Como que se sacó De la prueba Así que yo diría Que esto no entra Este año Para usted Se lo digo Carepalo Lo que pasa Es que este año Entraba lo que era Población humana Y se hablaba De pirámides Como en contracción Donde la pirámide Prereproductiva O sea El grupo etario Prereproductivo Era menor Que el Reproductivo Y que el Porreproductivo Entonces eso Se eliminó Así que esta pregunta No sería como PTU para ustedes Pero igual se las comento Esta sí es PTU Hasta el final De los tiempos La típica trama trófica Donde me pueden preguntar Un montón de cosas ¿Cuál es herbívoro? ¿Cuál es omnívoro? ¿Cuál es el que ocupa En la mayor posición En la escala trófica? ¿Cuál es el consumidor secundario? ¿Cuál es el consumidor terciario? Todas las variaciones Que ustedes puedan imaginarse Esto es un clásico De la prueba Y obviamente a ustedes Le debería salir algo así Entonces dice ¿Qué organismos son especialistas? Y omnívoro Especialista sería Que solo come Algo en específico Como que súper restringido En su dieta Y omnívoro Es que tiene una dieta amplia O sea que come vegetales Y animales ¿Cuál sería chiquillo acá entonces? Yo veo que cuatro come prácticamente todo Pero cinco por ejemplo Come solo tres O siete solamente come Ah no, siete come cuatro Y cinco O ocho come seis Siete de cinco Entonces al final El único especialista Como es tres ¿Se fijan? Y el omnívoro sería Uno que come plantas Y animales Por ejemplo Fíjense que el uno Va al seis Pero también el cuatro Va al seis Entonces seis Entonces seis sería como alguien Que come plantas Y animales Muy bien Eso Aquí lo hicimos Como un poco la rápida Pero como les dije Pueden ser distintas preguntas Podrían preguntarle aquí ¿Cuál es el consumidor secundario? ¿O cuáles son los secundarios? ¿Cuál es el consumidor de tercer nivel? ¿O cuál es el carnívoro? No sé Cosas así Chiquillos Como que tienen que estar preparados Como variaciones de esta pregunta Que es un clásico Como les dije Es como de las preguntas Que más salen en ecología Junto con la de La del gráfico típico de población Dígame Escucho No? Ya voy avanzando Organismos Se refiere a animales Plantas Pueden ser distintos tipos De especialistas Significa que consume Solo un tipo específico De animal O de planta Como Como si yo tuviera un ratón Que solamente come No sé Por trigo Y usted me dice Bueno pero no come hierba No Come solo trigo O sea Tiene una predilección Solo por una cosa específica O no sé A lo mejor tuviera un No tengo idea Un animal Carnívoro Que solamente come Un tipo de ratón Ya? Por último Acá tenemos Este típico gráfico Que sería el gráfico Que habla Si no hay problema Es un gráfico Que aquí habla De lo que es el nicho El nicho Se supone que Corresponde Al rol Que desempeña Una especie En un ecosistema Pero también Se refiere a Cómo explota Los recursos En el ecosistema Vale decir Cuál es el hábitat Que te ocupa Cuáles son sus hábitos Cuál es la dieta Es decir Qué tipo de animales O plantas come Y también Cuál es el uso Que hace del suelo O del agua Entonces Mientras Dos especies Mientras Más parecidos Sean los nichos De la especie O el punto de intersección Entre estas curvas Sea mayor Más competencia Va a existir Entre las especies Entonces yo veo aquí Que estas dos especies Tienen poca competencia Porque se intersectan Como en un fragmento Chiquitito Y más encima Tienen como Distinto nicho Porque hay uno Que tiene como Mayor rango De utilización Y el otro Es un poco más chico Pero como que Igual está desplazado Como más Hacia otro lado Entonces Hay uno que tiene Mayor rango Mayor uso de recursos Por así decirlo Y otro menos Pero como que No se topan mucho Entonces dice Es correcto Cucluir que La especie uno Se mejora Utilización de recursos Yo no sé Si puedo afirmar esto Quizás la dos Yo podría decir Que tiene mayor amplitud Y por lo tanto Podría ser mejor uso Pero tampoco Lo puedo afirmar Con el gráfico La especie dos Utiliza todos los recursos Que utiliza la especie uno Eso es falso Porque solamente Tengo una pequeña Intersección O superposición Ambas especies Utilizan la mayor parte De los recursos De forma exclusiva Sí Porque me doy cuenta Que la especie dos Mayoritariamente No se intersecta Con la uno Y la uno lo mismo Hay una pequeña parte En donde a lo mejor Consumen quizás Un mismo tipo de planta O un mismo tipo de Bicho No sé O de animal Pero el resto De todo lo que comen O lo que usan O lo que consumen Es distinto Por lo tanto Esa sería correcta Por definición El nicho ecológico De la especie uno Es más amplio Pero si estamos viendo Que el de la uno Es más chico Lo veo porque La curva es más pequeña O sea Cómo va a ser más amplio Es al revés Los nichos ecológicos Uno y dos No se sobreponen En ningún punto Pero se acaba de ver Que hay un área De superposición Como que no se superpone Eso es falso Entonces Aquí la correcta Como ustedes se harán cuenta Esta vez la C Y eso es pues chiquillos Ya lo vamos a ver Hasta aquí Entonces Si ustedes se fijan Esta prueba Como que Igual Traía como más preguntas De mitosis Traía sus preguntas De habilidad De pensamiento científico Si ustedes se fijan En la parte de genética Por ejemplo Preguntaba este tema De la herencia Ligada al X Otro año Por ejemplo Puede haber una pregunta Diferente Que no sea de herencia Ligada al sexo Sino que sea una pregunta De primera ley De Mendel Yo generalmente digo Que lo más común Es que les salga Primera ley Sí o sí Primera ley de Mendel Luego En menor proporción Les puede salir Herencia ligada al X O a lo mejor Una pregunta De herencia intermedia O algo así Pero lo más común Es Mendel O sea que Nadie puede ir Sin saber Primera ley de Mendel ¿Entienden? Respecto Si ustedes se fijan En esta prueba Como que no salieron Preguntas de hormonas Salvo la de la insulina Que salía La de la diabetes En el fondo Como que fue una sola Pero normalmente Uno espera Que salgan preguntas De sexualidad Por ejemplo De la hormona masculina Femenina De las pastillas anticonceptivas De los métodos anticonceptivos O sea uno espera Que en una prueba normal Esta prueba no fue normal Pero en una prueba normal Tiene que haber al menos Una o un par de preguntas De sexualidad Sobre todo de hormonas O no sé O de las hormonas del embarazo Entonces eso no lo vi acá ¿Se fijan? Entonces por eso les digo Que depende un poco del año Entonces nosotros esperamos Que este año Como una prueba más transicional Sea como una prueba Que logra representar De manera más adecuada Todos los contenidos O sea no es que va a decir Ya voy a preguntar Tres de mitosis Y no voy a preguntar Ninguna hormona No pues Tiene que ser algo Más equitativo ¿Ya? ¿Ya? Por eso miren Les voy a dar un consejo Y con esto cierro Yo les dije Que el 2022 Sí o sí Tenían que revisarlos todos Les dije que además Con el temario O sea el solucionario Para que fueran viendo Como lo que dice el solucionario Ya independiente Si lo reviso yo o no Haberlo visto previamente Con el solucionario Lo mismo con la admisión Lo mismo con la admisión 2021 ¿Por qué? Porque es la más cercana ¿No es cierto? Sabemos que la 2021 Cambió respecto a la 2022 Obviamente Pero igual no sirve Porque son las más cercanas Luego la admisión 2020 Que es la que les estoy mostrando yo Sería esta ¿No es cierto? O sea que estas tres Son como las Como Que sí o sí Como mínimo Yo siempre le decía A mi estudiante Le decía Como condición mínima necesaria Para poder tener Una Una cierta aproximación De lo que Como viene la prueba Así como en términos Súper generales Por lo menos Tener una revisión De los últimos tres años Como mínimo ¿Entienden? Porque de esa manera Uno tiene como una idea Por ejemplo No sé Aquí les mostré Que se preguntó Herencia legal sexo ¿No es cierto? Y se preguntaba De la enzima rubisco Luego en el año siguiente Creo que se volvió a preguntar De la rubisco Pero no se preguntó Herencia legal sexo Estoy inventando Ya no No recuerdo en específico Entonces Ustedes dicen Ah Como que las preguntas Igual van turnándose Entonces Si el año pasado O en el modelo Que ustedes tienen Nos salen preguntas De herencia legal sexo Perfectamente este año Podrían poner Una adherencia legal sexo Porque no van a repetir El mismo Tipo de preguntas Pues chiquillo A eso voy Como que sería muy loco Que te ponen un modelo Y luego te preguntan Algo parecido O muy similar al modelo Tiene que ser como Algo más parecido Al año anterior ¿Se entiende? A eso voy yo Entonces Es como que si fueran Como No sé cómo decirlo Como Intercalando Formatos de preguntas Entonces Por eso les digo Un alumno que Quiere tener buen rendimiento Lo que hace un análisis Al menos Como mínimo Los últimos tres Si puede ir revisando Más hacia atrás Como yo lo he estado Haciendo con usted aquí Mejor todavía Porque tenemos Mayor amplitud de preguntas Ahora Esto tiene que ser Sagrado en matemáticas Yo les dije Ayer a los que vinieron A química Que matemáticas Ojalá La revisión De todos los facsimiles De Emre Que salgan publicados Filtrando obviamente Las preguntas Que ya no le entran A ustedes este año Pero me refiero Que el núcleo de preguntas Como las que siempre Se preguntan O salen las materias Ya ni sé Logaritmo No tengo idea De qué materia Como ese ejercicio Hacerlo O revisarlo Y verlos con el solucionario O tratar de hacerlos Por la cuenta Cosa de que En el fondo Como que tengan visto Como los tipos de ejercicio Yo Un montón de alumnos Que yo vi Que tuvieron Un rendimiento exitoso Hacían eso Ya les dije Que el tema De la Rubisco Fue una pregunta Como rancia Como que No sé por qué salió Y que Supone que Una pregunta Más de reconocimiento Se supone Que las preguntas De reconocimiento De memoria Deberían ir saliendo De la prueba Entonces como Fueron dos años Que preguntaron Esta cuestión 2018-2019 O parece que 2018-2019-2020 Creo Sí Admisión 2019-2020 Fue como que Dos años seguido Preguntaron lo mismo Entonces como que Fue igual Entonces uno dice Oye Si preguntaron dos años Lo mismo Por la fase oscura Deberían empezar A preguntar La fase clara O preguntar Un gráfico De fotosíntesis No sé ¿Se entiende? Entonces Ahí Si ustedes se fijan Uno va armando Como una apuesta Como que puede predecir En cierta forma Cómo va a ir la prueba Porque ya les dije Que la prueba No puede salir Como el modelo El modelo Es una referencia No puede salir igual Puede salir parecida Pero no va a ser Las mismas preguntas Porque sería ilógico Preguntar lo mismo ¿Entienden? Entonces Es como eso Uno va haciendo Como un juego predictivo Ah, es que el año El año pasado Salió herencia ilegal sexo Entonces este año ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No va a salir Porque ya lo preguntaron El año pasado ¿Pero qué es lo que No se preguntó El año pasado? No se preguntó Primera ley de Mendel No se preguntó No sé No se preguntó Grupos de sangre O a lo mejor Árboles genológicos Por decir algo así Alboleo Entonces capaz Que podrían poner Algunas de esas preguntas Entonces uno Hace una apuesta ¿Entienden? Ya chiquillos Lo dejamos hasta aquí Entonces Un gusto haber estado Con ustedes Yo me despido Porque tengo que hacer Y bueno Vamos a ir viendo Si la próxima clase Nos juntamos La próxima semana Nos juntamos o no ¿Ya? Yo creo que Por el momento Sería como ya La última vez Que nos juntamos Ya la próxima semana ¿Ya? Así que Ánimo Y eso Cualquier duda O consulta Pueden consultar En el chat Chiquillos Ya no hay de qué Siempre dispuesto Para ayudarlos ¿Ya? Ánimo y cuídense Nos vemos Tenga un buen Fin de semana Cuídense Chao Florencia Chao Joaquín Cuídense Ya igualmente Yo profe Que esté bien Ya gracias